La Dirección Departamental de San Marcos, a través de un acto protocolario, le dieron la bienvenida al licenciado en Educación, Evelio Noe Fuentes, quien asumió al cargo como Director Departamental de Educación en el Departamento de San Marcos. A través de una entrevista, saluda a la población marquense. En esta oportunidad, me siento contento por la oportunidad que Dios me brinda, por las autoridades que han confiado en mí. Creo que el compromiso es grande, de hoy en adelante, el servicio a todas las comunidades educativas. Creo que es una oportunidad también para conocer las realidades y darle una solución en cuanto a lo que nos corresponde como Director Departamental de Educación. Y decirles a todos que tienen a un amigo, que estamos para contribuir, para cumplir con los objetivos deseados a nivel del plan de educación. Ya estamos en funciones y así es de que Dios los bendiga y sigamos adelante, unámonos para trabajar por el desarrollo educativo de nuestras comunidades. Se estableció que el nuevo director posee un amplio conocimiento en manejo de personal en diferentes aspectos de su carrera profesional. Sí, estuvimos acá en una actividad que realmente merecen una felicitación al equipo de supervisores, al equipo de directores, docentes de San Marcos para la evaluación de los procesos 2018. Creo que esta es una buena alternativa como para conocer, para mejorar y para construir lo mejor para la educación de San Marcos. ¿Qué le decimos a la profesión Martínez? Bueno, le decimos a todos los profesionales de educación de San Marcos, invitarlos a que nos unamos y que sigamos adelante para contribuir con la educación de los niños y niñas. Yo creo que en todo lugar, en los 30 municipios, creo que somos San Marcos y estamos para acompañarlos, para orientar, para compartir lo que corresponde a los procesos educativos. Además, mencionó que llega a realizar un trabajo en equipo que beneficiará a la educación del departamento. Reporta Luis Fuentes.